¿Qué tal mis queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un nuevo episodio de fin de semana en donde hablaremos sobre temas del fútbol mexicano, la repatriación de otro mexicano a la liga MX que probablemente podría darse, el buen momento que vive un juvenil allá en el fútbol europeo que pues ha hecho que lo llamen al primer equipo y también hablaremos sobre nuestro grupo favorito que de nuevo salen a hacerse las víctimas y que buscarán exportar jugadores al fútbol europeo, vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo estás mi buen Javan? Buenos días. Bien, bien, muy buenos días para todos, ¿cómo andan? ¿Qué dice su fin de semana? Aquí uno haciendo corajes con Cruz Azul que no es capaz de meter un maldito gol, que la culpa es de Anselmi cuando los que están en la cancha son unos inútiles, el jugador al que andan pidiendo por goya, es que ese es el que tiene que ser el delantero, es que no es capaz de meter un penal, no sé por qué no lo cobra Antuna, ahí me sorprendió eso, lo tenía que haber cobrado Antuna o Farabelli o alguno de los nuevos que no conoce Jurado, pero bueno, todo mal por la máquina, América pues sigue ganando, digo también juega contra nadie, pero sigue ganando, golazo de Galdames, por fin. Ay, por fin, qué buen gol de mi Galdames, qué manera de... Tardó menos en meter gol en México que en Chile. Sí, sí. ¿No? Y también este... ¿Qué te voy a decir? ¿Qué pasó? Ay, la fotografía de mi Diego Abreu con mi Alexis Vega, lo primero que dijimos. No, mames, ahí pelea, ahí pelea, ahí pelea, güey, en el estadio del Feyenoord, ¿qué pasó? No, no lo estoy yendo, pon atención. Espérame, pues es que se salieron contando los jugadores del campo. Ah, no vi. Creo que se metieron varios aficionados. Tal vez hay balazos como en el de... En el de Corona, ¿no? Sí, sí. Se metieron corriendo los jugadores del Feyenoord. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pedo? Pero te digo, un buen fin de semana en donde ya también salió lo que dijimos, ¿no? Alexis Vega y Diego Abreu juntos. No, Diego, aléjate, no es buena influencia. No quiero saber cómo terminó esa reunión. Sí, 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 esa presentación. Ya de veras, he dicho Alexis Vega, pues vámonos, yo conozco unos antros aquí en Metepec, te voy a enseñar la buena vida. Vente, vamos a celebrar la victoria contra nadie. Sí, este 4-1, vamos a celebrarlo contra nadie. No, güey. Sí me imagino, pobre Dieguito. Me preocupa, me preocupa. Sí. Ahora, lo que sí, es que Toluca no le llevó ni palomitas a Alexis Vega. Ya de cerveza no hablemos. ¿De cerveza no hablemos? Se dice que se prohibió la venta de cerveza en ese estadio. Sí, 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 y cada que Alexis dé la tribuna. Sí, de hecho, incluso al medio de tiempo van a parar la venta porque no vaya a ser que el nalgón se salga de los vestidores. Sí, sí, sí. Que cuando vaya caminando al túnel le eche un chiflido al vendedor. Y sí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y sí, totalmente. Pero pues ese es el fin de semana bonito que nos regaló la Liga MX. Y pues hablando de los temas, ¿no? Se menciona que otro mexicano podría llegar al fútbol mexicano. Se trata de Jorge Sánchez. Creo que ya muchos lo sabían. Este, el futbolista mexicano que se encuentra cedido en el Porto y que pues esta temporada no le ha ido tan mal. Ha jugado con el equipo portugués 12, perdón, 13 partidos en total. Está incluso a 7 partidos de que se convierta, bueno, la cláusula se haga oficial. Recordemos que a los 20 partidos la opción de la compra era obligatoria. Este fin de semana jugó 11 minutitos en la golea ante el Moreirense después de cuatro partidos sin jugar debido, pues, según a lesiones. Y pues bueno, aquí el chiste es que según Cruz Azul ya inició contactos con el Ajax para que se venga Cruz Azul. Según también ya se habló con el representante, más bien falta el ok del Porto para que quiera, pues, este, pues, dejarlo ir, ¿no? O sea, que haga esta rescisión del préstamo y llegue al fútbol mexicano. A mí lo que no me preocupa es tanto de si viene él o no viene, porque creo que Jorge Sánchez era de los jugadores que, pues, por más que lo intentaran, sabíamos que iba a estar muy difícil que lo lograra por el talento que tiene. Pero, o sea, sí me preocupa con qué facilidad se regresan los futbolistas mexicanos y qué tan difícil es que logren irse, ¿no? O sea, y sobre todo también que se una a la larga lista de mexicanos que no ha podido, pues, adaptarse al fútbol europeo. Entonces, para el Cruz Azul digo que sería un buen fichaje, para selección ya no, porque, pues, ya el único lateral que tendríamos en Europa por esa banda es Julián Araujo allá en Las Palmas. Sí, digo, ¿quién es el representante de Jorge Sánchez? Dime que no es Pins Group. No, no, Promofoot. Promofoot, bueno. Promofoot es el de Edson Álvarez, Kevin Álvarez, el Piojo, Córdoba, Jorge El Tiba, Carlos Vela. Sí, ya sé quién es. Yo lo único que le digo al futbolista mexicano es no contraten ya empresas mexicanas para que lo representen. Porque aquí hay otro tema, ¿no? Y ahorita va a tocar el tema de si es positivo o no positivo que venga Jorge Sánchez, pero... ¿Cómo es posible que el fichaje se pueda caer? Porque por reglamento no puede jugar en Cruz Azul. O sea, ¿cómo un club, y más bien, déjate el club, que al club le puede valer madre eso, pero... ¿El representante cómo es capaz de iniciar gestiones sabiendo o sin saber si puede o no puede jugar en Cruz Azul? Es su tercer equipo en el año. Salió a la banca con el Ajax. Eso ya es parte de una alineación. No necesita jugar minutos. Ya es parte de una alineación. Ya jugó con el Porto. No puede jugar en Cruz Azul entonces. De hecho, sí tuvo un minuto ahí en Copa con el Ajax. Bueno, no puede jugar con Cruz Azul. Sí. O sea, yo ahí sí le digo a los representantes mexicanos, a los futbolistas mexicanos, ya no contratan a los representantes mexicanos. Son unos imbéciles. Lo único que quieren es sacar dinero. No les interesa la carrera del futbolista. O sea, esto es... Solo pasa en México, güey. Solo pasa... Ya le pasó al Aines, al hermano de Diego. Ya le pasó. O sea, se tuvo que caer su fichaje porque ya había jugado en dos equipos anteriores y en un tercer... Y sus representantes no sabían. Pits Group. Ahorita, Promofood. ¿Cómo es posible que no sepan las reglas del fútbol? Eso es increíble. ¿No? Eso es... Eso es ridículo, güey. Es ridículo. Es para que... Termine el contrato Jorge Sánchez con ellos. Por inútiles. Porque, pues, al final de cuentas, al que le afecta es a Jorge Sánchez. ¿Por qué? ¿No juega en Porto? O sea, jugar 11 minutos en Europa no sirve absolutamente de nada. De nada. No juegas en Porto. No vas a poder jugar en Cruz Azul. La gente se va a dar cuenta que querías irte del Porto. Vas a tener... Ya no te van a querer. En el vestidor. Pues tampoco te van a ver con buenos ojos. El entrenador menos te va a ver con buenos ojos. El Porto va a decir... Ah, ¿te quieres ir? Órale. Faltan 7 partidos. Va. Te voy a alinear en 6. Y el séptimo no lo vas a volver a jugar nunca, güey. Pero no te voy a dejar ir. ¿No? Entonces, todo mal. Son decisiones... Erróneas de los representantes... Que sí terminan afectando al jugador. En todos los ámbitos. Porque también le va a afectar para selección. Si no juega en Porto. Si no juega en Cruz Azul. Si no juega en ningún lado más que 5 o 10 minutitos. ¿Para qué lo llamas a selección? ¿Solo por jugar en Porto? Bueno, ¿solo por estar en el Porto? El Porto la verdad es que ya ni siquiera es tan importante como en otras épocas. Y aquí ya estoy tocando el tema de... Si le conviene o no le conviene regresar. Viene una Copa América. Que después de muchos años México regresa. Por invitación, por lo que... Bueno, clasificamos, ¿no? Nos lo ganamos. Ajá. Este... Pero a ver. Hay... En este momento hay... Cuatro laterales mexicanos derechos. Que están buscando esos dos puestos. Dos en Europa. Dos en México. Julián Araujo que es titular. Que yo creo que va a ser convocado sí o sí. El otro puesto se lo van a estar jugando entre Jorge Sánchez, Kevin Álvarez y Alan Mosso, güey. O sea, por más que esté peleado con el gym y todo eso, si Alan Mosso mantiene un nivel, digamos, alto, se mete en la pelea. Incluso está Ricardo Chávez de San Luis. Hoy la ventaja, en teoría, la tendría que tener Jorge Sánchez para estar en Europa. Pero no juega. Entonces, no le puede aportar nada a selección mexicana. No aporta la competencia. ¿Qué competencia te va a tener un tipo que no juega? Entonces, ahí es donde entra el punto de si es bueno o no es bueno que venga a México. Hay, digamos, que tres o cuatro contextos diferentes de futbolistas mexicanos que regresen. Andrés Guardado, con toda su carrera ya exitosa, grande, ganadora y larguísima en Europa y ya no juega en selección. Pues, güey, ya que venga, da lo mismo. Es más, hasta se aplaude porque sí puede aportar una experiencia a un club como León, a un jugador como Fidel Ambrés. Luego está el caso de, por ejemplo, un Jordan Carrillo, que tiene menos de 23 años. No tiene sentido que regrese a México. Por más que no esté jugando, güey, por más que le esté yendo mal, por más que no tenga el nivel, no está bien que regrese. No está bien que el grupo Orlegui diga, ay ya, güey, ¿sabes qué? Regrésate, allá no lo armaste, vente otra vez a la burbuja, te seguimos protegiendo, te seguimos consintiendo, sigue siendo nuestro jugador estrella y ya. De, olvídate de eso, no pasa nada. No, no, güey, sí pasa. Porque a lo mejor lo que Jordan es que necesite salir de esta burbuja de protección de grupo Orlegui. ¿Y a qué me refiero? Ok, no lo quieres en el Sporting, no importa, güey, préstalo al peor equipo de España, de la segunda división de España. O a uno de los tres, cuatro peores equipos de la segunda división de España. Para que el güey entienda lo que es jugar semana a semana la chamba. Lo que es el descenso, lo que es la presión de perder el trabajo, de dejar de ser profesional, de devaluarte. Para que entienda todo eso Jordan, y a lo mejor es una mente así madura. Porque en el Sporting sigue muy, bueno, seguía la burbuja, bien cuidado, cualquier cosa que necesitaba. Le hablaba alguien de grupo Orlegui, le mandaban inmediatamente a alguien a que le resolviera sus problemas. Le cubrían todos sus desmadres en los antros en Quijón. Entonces estaba muy protegido. A lo mejor Jordan lo que necesita es que lo saquen de esa protección. Que lo hagan valerse por sí mismo en un club jodido en donde sabe que se va a devaluar hasta cero pesos. Y nadie lo va a querer después si no rinde. El hecho de que tenga que vérselas por sí mismo. Que no tenga que todo mundo haya alrededor de él ayudándole. Entonces para mí, el caso de Jordan está mal. ¿Por qué? Tiene menos de 24 años. Si tú quieres repatriar a un mexicano, repatriarlo después de los 24. Antes de los 24, déjalo donde está. Que se gane la vida, que haga lo que pueda por llegar. Si no llega en donde esté, no va a llegar en México. Ahora, si no llega en Europa o Sudamérica y aún así lo quieres traer, entonces va a venir bien pagado, le van a dar oportunidades y va a terminar jugando. ¿Para qué lo traen antes de los 24 años? No tiene absolutamente sentido. Porque lo único que haces es regresar a los poquititos futbolistas que tienes en Europa. Y ahí sí afectas. Luego, está el caso de un Jorge Sánchez. Que ya tiene más de 24 años. Que ya lleva más de un año en Europa. Que no la armó en el Ajax. Que no la está armando en el Porto. Que difícilmente la va a armar en otro equipo en Europa. Porque es básicamente un Diego Lainez. O sea que le han dado paciencia, le tuvieron paciencia, le han dado oportunidades. No las ha aprovechado. No sé si sea adaptación. No sé si sea un tema de nivel. No sé qué pase con Jorge Sánchez. Pero no está jugando. Yo pensé que sí iba a jugar. Yo pensé que sí le iba a alcanzar. Para por lo menos ser titular. No sé si figura, no sé si romperla. Pero titular sí. No la está armando. Y para un tema de selección. Siendo que él es seleccionado mexicano. Incluso titular en selección. A México no le sirve que esté en la banca. Menos del Porto. Si tú me dijeras. Oye, es que está en la banca del Barcelona. O del Real Madrid. O del Milan. O del Inter. O de la Juventus. O del Manchester City. O del Arsenal. O del Liverpool. O de los equipos top. Que aspiran. A ser campeones de la Champions League. Te digo. Güey. No importa que sea banca. Déjalo ya. Porque su competencia. Es brutal. Su competencia es feroz. Para que él juegue. Tiene que demostrar que es mejor. Que los mejores jugadores del mundo. Ahí sí dices. Güey. Déjalo. No pasa nada. Que se quede en la banca. Va a llegar con ritmo. Va a llegar con buen nivel. Pero el Porto. Perdón güey. El Porto no te aporta nada hoy. Absolutamente nada. Hoy en lo deportivo. Si estás en la banca del Porto. Es porque no eres lo suficientemente bueno. Su competencia es un chavito canterano del Porto güey. Que no le pueda ganar un canterano. A un chavo que tiene dos años menos. Siendo seleccionado y titular mexicano. Siendo mundialista. Habla muy mal de Jorge Sánchez. Y ese es el punto que. Donde yo veo. Para mí no sería tan mal que regresar a México. No la va a armar en Europa. Y si se sigue aferrando a Europa. Se va a acabar su carrera en selección. Y es un futbolista que. Nos gusta o no nos gusta. Para selección mexicana es interesante. Es importante. Entonces. Yo prefiero que jugara en Cruz Azul. Que yo creo que ya no se va a poder. Por el tema de los dos clubes. Que ese sería el tercero. Pero para mí. Yo preferiría que jugara en Cruz Azul. De titular semana a semana. A que fuera banca en Porto. Y jugara cinco minutitos. Tres minutitos. Diez minutitos. Ocho minutitos. No sirve de nada. Eso no sirve de nada. Yo la verdad. En realidad. Preferiría que. Que estuviera concentrado. En donde está. O sea. Al final de cuentas. Sí entiendo el tema. De que. No te da el nivel. Ni nada de eso. Pero. Como lo dices. En cuanto al Porto. ¿No? Este. Lo que pasa con el club. La afición. Pues cabrón. Estás cedido. Ahí. O sea. El equipo. Pues apostó por ti. Cuando nadie quería. En el Ajax. No te querían. Te llevaron. Y pues sales que. Te quieres ir. ¿No? Porque no. No estás jugando. A diez días. De que termine. El mercado. O sea. Ni siquiera. A inicios del mercado. Pides tu cambio. Tu rescisión. O algo. Entonces. Este. A lo que voy. Es como de. También eso habla. De lo poco concentrado. Y lo poco profesional. Que es el futbolista mexicano. En muchas. Ocasiones. Porque si estás cedido. En un otro club. Que te está extendiendo la mano. Terminas. Y ya en verano buscas. Pues. Si te vas. O te quedas. O pides tu salida. Con anticipación. ¿No? Cuando. Ya. Ya terminó el receso. Ya. Ya volvieron. Incluso aquí. En México. Pues ya. Estarías llegando. Cuando se esté jugando. La cuarta. Quinta jornada. Y. Y yo la verdad. Dudo mucho. Que. Que termine llegando. A Cruz Azul. No sobre todo. No por ese tema. Sino por todos los mexicanos. Que sonaron esta temporada. Para el Cruz Azul. Y ninguno se pudo. Cerrar. Jorge Sánchez. Es otro. Entonces. También ese es otro tema. Que me parece curioso. Alexis Vega se cayó. Este. Sebastián Córdoba. Humo. Ahora Jorge Sánchez. Que no puede. Y creo que. Por ahí. Hubo otros dos mexicanos. Que sonaron. Que al final de cuentas. Pues ya no. No llegaron. Entonces. Creo que en vez de estar pensando. A dónde ir. Debería estar pensando. Por qué no es titular. Y por qué. Joao Mario. Le está ganando la. La partida. O sea. Eso. Y creo que eso. También pasa. En un caso curioso. De todos los mexicanos. La mayoría de mexicanos. Muy pocos. Se ponen a pensar. Qué es lo que están haciendo mal. Sino que a la primera. Que no les funciona. Dice. Ah. Pues ya me regreso. A. A México. No. Pues yo no estoy mal. Yo. Estoy yendo a entrenar. Normal. Y si me meten en juego. Si no. No. Pero. Pues. Dice. Yo no estoy haciendo nada. De lo. De lo normal. Entonces. Nada fuera de lo normal. Y. Y regresan aquí. Como diciendo. No. Pues no me fue bien. Ya. Mejor me voy para México. En vez de decir. No. Pues voy a. Voy a entrenar más. Voy a ser más disciplinado. Si mi. Si mi. Competencia interna. Este. Está entrenando cinco horas. Yo voy a entrenar seis. O si mi competencia interna. No sale de antro. Ah. Pues yo sí voy a irme. A conocer todos los antros. La mayoría de mexicanos son. Son fiesteros. Y los pocos. Que han triunfado. Son los que. Pues. Como que se contienen un poquito. O sea. Que. No son de. De. De esas vidas. Son un poquito más disciplinados. Entonces. Creo que. Que. Es lo. Lo que sí me. Me molesta. Y también. Otra cosa. O sea. Lo que digo. Los clubes. Como dices. Igual. Si no juega. Está. Está bien. Que se regrese. No. Ya lo intentaron. Como en su momento. Diego Leibniz. Que lo intentó. Como cinco años. Y pues. De plano. No. No lo armó. Pues vente a ti. Desde donde. Pues. Estás jugando más. Pero. O sea. Sigo diciendo lo mismo. O sea. Con qué facilidad. Van. Buscan a los pocos mexicanos. Que hay. Y siguen sin exportar. O sea. Yo creo que. Que hay. O sea. La federación. Acuérdate. Que hace. Unos seis. O siete meses. Mandó su plan. De que se iban a exportar. Futbolistas mexicanos. Hoy la Liga MX. No ha exportado. Un futbolista mexicano. Ni juvenil. Al fútbol europeo. Más rápido. La Liga de Expansión. Ya exportó. Dos. Al Ascenso de Grecia. Igual. No es mucho. Pero. Es lo que hay. Con esto. Justo. Entonces. Pues pon destrabas. Diles. Güey. Si te vas a traer un mexicano. Acuérdate que nuestra regla estaba que iban a exportar al menos. Yo. Manda uno. O sea. Tienes. Tienes razón. Y. Yo lo dije aquí. El hecho de que la gente esté pidiendo que quiten extranjeros de la Liga Mexicana. Va a ser contraproducente. Pero no. Ahí están las focas aplaudidoras. Los bosques. Y va a mejorar eso. Es que va a haber más oportunidades para los juveniles mexicanos. Si son malísimos. Güey. ¿Qué oportunidad les vas a dar a un jugador que no tiene nivel para jugar en primera división? No me jodan. Sean realistas. Está por los suelos la formación del fútbol mexicano en la actualidad. No hay jugadores de calidad. Y por eso. Están regresando. A los Guardado. A los Jorge Sánchez. A los Diego Abreu. A los Galdames. A los Villa Seca. A los Teonguilke. A los Leo Sepúlveda. Y a todos estos chavos que han ido a intentarlo y que no lo han armado. A los Jordan Carrillo. Por eso los están regresando. Porque las canteras no sirven pa' ni madres. Son un basurero. Ayer estaba viendo los goles del Puebla contra el Necaxa. Pinche actitud asquerosa del Jesús Alcántar, güey. El güey central parado, güey. Así nomás. Haciendo jetas, güey. Sin ganas. Le ganan todos los balones. Es un asco de jugador, güey. Es un asco de actitud la que tiene. Pero le piden que le den oportunidades. ¿Por qué le van a dar oportunidades a un güey que le vale madres estar en la cancha? ¿Por qué? Y por eso terminan trayendo a estos jugadores. Y a los de doble nacionalidad. Por eso México se va a llenar de mexicoamericanos. Y de los de Sudamérica. Y de los de Europa. Y de donde salga un mexicano. Es más. Yo creo que en unos meses va a venir este Vas Núñez, güey. Se lo van a traer de China. ¿Por qué? Porque no hay mexicanos que puedan ocupar esos lugares. Y van a buscar hasta el mínimo pretexto de que pueda ser mexicano un jugador para traérselo, güey. Pero es por esto. Porque no hay formación. Porque no hay jugadores de calidad que puedan estar en primera división. Ahora, yo estoy de acuerdo. Si vas a traer un futbolista de Europa, mexicano. Güey, por obligación tendrías que mandar dos juveniles. Dos de 18 años. Para mí tendría que haber sido la regla. Y eso siguiendo por las reglas que se le ocurrió sacar a la liga. A la liga. A la federación. Sí. ¿Cómo van a cumplir, no? Que sabíamos que no las iban a llevar a cabo. Que sabíamos que no eran viables. Pero que la gente estaba aplaudiendo. Porque, uy, es que ahora sí voy a cambiar. Es que ahora sí están haciendo las cosas bien. Hacer las cosas bien no nada más es inventarte algo que suena bien bonito. Para que la gente piense que estás trabajando bien, güey. No. Hacer las cosas bien es presentar un proyecto serio. Al día de hoy no han presentado un proyecto serio. O sea, sí te dicen, no. Es que queremos exportar por lo menos tres juveniles a Europa. Ajá. ¿Cómo lo vas a hacer? No nada más es la idea. Preséntame el proyecto. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo le vas a hacer para que haya equipos en Europa que quieran a dos o tres juveniles? Explícamelo. Dime cuál es el plan que tienes ya, pero bien fijado para que yo te crea. Ah, no, 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 no. Apenas vamos a ver. Ah, entonces no es un proyecto, güey. Es una idea. Es una ilusión. Es una fantasía. Preséntame un proyecto. A mí dime cómo vas a hacer para convencer al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid. De tener tres juveniles ahí en fuerzas básicas, nada más para que saquen el pasaporte comunitario. ¿Vas a pagar como liga para que esos jugadores estén allá? Pues vas a estarlos becando. Entonces, ¿cuál es el mérito? ¿Cómo quieres tener jugadores buenos si no van a tener presión? Si saben que van a estar allá nada más para sacar el pasaporte comunitario. Como Jordan Carrillo. Como Jesús Hernández. ¿Cómo para qué? ¿De qué te sirve? O sea, tienen que presentar proyectos, y yo lo he dicho muchas veces, la afición mexicana tiene que ser más crítica, tiene que ser más analítica. No puede estar aplaudiendo todo nada más para ver si les dan entrevistas, para ver si les mandan un saludo, para ver si les contestan un tuit. No, no va por ahí. No va por ahí. Eso no beneficia nada al fútbol mexicano. Hoy me encantaría decir que en lugar de que Jorge Sánchez esté regresando a Cruz Azul, que Cruz Azul está exportando a Huescas, o a Cachorro Guerrero, o a Antuna, o a Charlie, o a Lara. Y también hablar, como dices, el tema de cómo los jugadores, o cómo va a haber talento aquí en los juveniles. Es porque, pues, lo que dices, ¿no? De que no, ya van a votar. No hay talento ni en la sub-23. O sea, ahorita está jugando, va a jugar Tigres contra Chivas, y en la portería de Tigres va Miguel Ortega, portero de 28 años. O sea, aquí siempre lo hemos dicho, una sub-20 en su momento, donde juegan jugadores de 30 años, de 32, de 35, que no entran en la convocatoria del primer equipo, no sirve. O sea, es una despedacería. O sea, mejor pon una regla, que sea de, es su-sum-20, pero siempre va a haber tres jugadores mayores de edad para justificarlo, ¿no? Está la regla que lo permite, pero es que no está bien, güey. Pero no está bien. Mejor crea una liga abierta. Exactamente. El portero que da la edad de esa categoría, que tenga 20, 21 años, 18, 19 años, que toda la semana está partiéndose la madre en los entrenamientos, para poder jugar el sábado, para demostrar que tiene nivel para llegar al primer equipo, pues que injusto, güey. ¿Por qué? Pues que llega el sábado, llega el día del partido, oye, este, ¿sabes qué? Híjole, con la pena, pero pues no vas a jugar hoy. Oye, pero pues ¿por qué? Si estoy entrenando bien y todo, pues porque tenemos que poner por todo el primer equipo para que tenga minutos. Oye, güey, pero ¿y luego yo qué hago? Oye, no, pues ya tendrás más oportunidades en el futuro. Oye, güey, no es justo. Y pasa con porteros, con delanteros, con mediocampistas, con centrales. Les han de decir, tú vete a jugar a la Sub-17. Y así se va, y así se van. Exacto. Y no está bien, güey. ¿Por qué? Porque el futbolista se frustra, güey. Porque el futbolista está toda la semana. Güey, estoy echándole ganas. Llego temprano, me estoy cuidando. Estoy tratando de llegar a primera división. Llega el partido y me sientan porque tienen que poner a un güey más grande. Nada más para que tenga minutos. Pues evidentemente eso también desanima al jugador. Porque va a decir el jugador, güey, ¿para qué le echó ganas en la semana, güey? Si el fin de semana me van a mandar a la banca para meter al pinche muerto del primer equipo que tiene 28 años. Porque no es capaz de jugar, no tiene el nivel para jugar con ellos. Me va a quitar a mí el puesto. ¿No? Pero sí desilusiona, sí hace que el futbolista deje de entrenar, deje de prepararse y deje de hacer las cosas bien. Y es normal, güey. Pues oye, tú como chavo que estás en esa categoría, quieres jugar, le estás echando un buen de ganas. Haces todo lo posible por entrar en la convocatoria y ser titular en tu equipo. Llega el fin de semana y te mandan a la banca o a la tribuna. O sea, nada más porque tiene que jugar el primer equipo. No, güey. O sea, es una chingadera, güey. Es una de las cosas terribles que se hace en el fútbol mexicano. Que la gente no las ve y no las entiende y no las critica porque no le interesa. ¿Qué es eso? A la aficionada mexicana, y yo insisto, ni le interesa que el desarrollo del fútbol mexicano, no le interesa cómo está la estructura, no le interesa absolutamente nada más que irse a poner pedos en el estadio. Ir a gritar estupideces en el estadio. Es todo. Y que la federación o la liga estén haciendo todo lo posible por escuchar a la afición es un error, güey. La afición no sabe ni una chingada de fútbol. Y con las declaraciones de ahorita de Grupo Pachuca, o sea, la verdad es que en uno de los tweets donde vi, lo que me agradó es que ya la gente está poniendo de Grupo Pachuca, ya no creo. Lo que no saben es que de todo lo que menciona de su grupo es que se refiere al Everton de Chile, porque los de acá no. Y esta es la declaración que dio Jorge Martínez. Dijo, hoy al grupo que pertenecemos lo que queremos más es exportar jóvenes y traer jóvenes desde los 12 años para que tengan una gran carrera. También hay que decirlo, hay muchas herramientas que podemos darle a los jugadores para que puedan ser vendidos más pronto a Europa. Creo que eso nos falta un poco a los dueños. Dice, hoy al grupo nosotros lo que más queremos es seguir mandando jóvenes futbolistas al fútbol europeo. Y pues dile eso a Fidel Ambriz, a Erick Sánchez, a todos los futbolistas, a Jürgen Damm, a Rodolfo Pizarro, a todos los que vendieron por lana, pero aquí en Liga MX, ¿no? O sea, creo que otra vez Grupo Pachuca haciéndose el mártir de que nosotros siempre queremos mandar, pero solo queremos mandar si nos pagan... Nosotros queremos apoyar el talento mexicano. Corte A, refuerzo uruguayo para el Ralo Viedo, de menos de 23 años. A ver, espérate, güey, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que quieres exportar más, pero a la vez te llevas a tus clubes en el extranjero jugadores que no son mexicanos? O sea, mejor cierra la boca, ¿no? O sea, ya desaparece mejor, o sea, cállate o cualquier cosa, güey. Porque de entrada ni siquiera generas tan buenos futbolistas como Pacandes pensando en exportar, güey. Cállate los cinco y ponte a trabajar en tus fuerzas básicas realmente, güey. No nada más como un pinche negocio para México, güey. Porque eso de... No, no, es que ya estamos a nadita de vender a Erick Sánchez a Europa. Ajá. Termina en el América. Termina en Chivas. Termina en Cruz Azul. No, es que no llegaron ofertas importantes, es que estaban ofreciendo muy poco, es que no se trata de regalarlos. Y luego terminan los jugadores diciendo, no, pues había ofertas muy buenas, pero no me dejaron salir. Prefirieron la oferta de X club mexicano, como Luis Chávez, ¿no? Que así terminó declarando. O sea, güey. Y veamos a Luis Chávez, que era un jugador, pues muy querido y que quería mucho al club. Terminó odiando al equipo. O sea, terminó odiando a los directivos. La otra vez les dedicó unas entrevistas donde ellos les pusieron la... Donde ellos le pusieron la traba. Más bien fue porque el club ruso dijo, ay, si te están pidiendo 10 millones, ten mañana, te los transfiero y paga tu cláusula, güey. O sea, pero otro club no te hace eso y si Luis Chávez no se pone al tiro, ahorita estuviera jugando en Tigres o en Monterrey. Sí, o en América. Y hay que decirlo, o sea, lo de Luis Chávez para mí no cuenta exportar a Europa porque fue el jugador que se puso... Porque el jugador pagó su propia cláusula. Su propia cláusula y se puso, pues, pendejo al final de cuentas para poder irse. Grupo Pachuca, el grupo exportador de jóvenes futbolistas al fútbol europeo. No ha exportado un jugador desde hace más de 5 años. Obviamente que sin contar a Loviedo, donde mandó a Cebes. Y siguen dándoselas de que ellos son los que mandan a futbolistas al fútbol de Europa, que son la gran cantera mexicana. Y, o sea, tienen más de 5 años. De hecho, creo que el último que exportaron fue el Chucky Lozano, si no mal recuerdo. Ah, bueno, así el Guti, que fue hace 5 años, prácticamente 6. ¿Y dónde está el Guti ahora? En las poderosísimas chivas. ¿Ese es el nivel de exportaciones de Pachuca? ¿Esos son los jugadores que exportan? ¿Dónde está Luzo Cebes? Sí. En Pachuca. No la armó ni en la MLS. Ni en MLS, güey. Entonces, o sea, lo que hoy es Grupo Pachuca. El grupo que se jacta de mandar futbolistas. Va a cumplir en este mercado 5 años y medio, sin mandar un futbolista al fútbol europeo. Y no cuenta Real Oviedo. O sea, porque es tu exportar. Que venga un equipo y te diga, a ver, como el Guti, ¿no? A ver, ¿cuánto quieres? 6 millones, órale, pues ahí están tus 6 millones. Un trato hecho y derecho. Porque el mismo, o sea, cuando ya está en Europa, Luis Chávez también desmintió a los directivos con el tema del Feyenoord. O sea, dice, yo no me fui porque ellos no contestaron. Contestaron tarde, se las dieron de aquí somos muy importantes. Y contestaron como una hora antes de que cerrara el mercado. Y pues obviamente ya el Feyenoord ya tenía visto a alguien más. El grupo Pachuca salió a decir, no, no, no. Como que no se le olvide a ese güey de dónde salió, ¿no? Entonces digo, ¿por qué mentiría el jugador? O sea, ya se fue. Era ídolo en tu equipo. ¿Por qué se echaría a la afición, no? Es por algo que hiciste. Entonces, o sea, para mí es Grupo Pachuca. O sea, sigue intentando venderte los espejitos que, pues, a ver quién los compra, ¿no? Entonces, creo que la gente ya no tiene que creerles. Al contrario, tomarlos a loquitos y, pues, a ver qué onda. Y, bueno, ya siguiendo este tema de Grupo Pachuca, te digo, yo creo que hasta ni ellos mismos confían en sus jugadores. Porque prefieren mandar a los extranjeros a Real Oviedo antes que a sus promesas a ese equipo. Exacto, güey. O sea, ¿cómo es posible que prefieras llevarte un güey uruguayo de la selección sub-23 de Uruguay a llevarte a Fidel Ambriz, a llevarte a Chiquito Sánchez? O sea, güey, el seguir pensando que es una segunda división y que por eso está mal, güey, no mames, güey, siguen sin entender lo que es la segunda división de España, siguen sin entender el nivel de competencia. Y creo que ahí sí no hay algo que reprocharle a Grupo Orlegui, que ellos sí se están llevando a los 10 mil jugadores que pueden, obviamente por el tema también de negocio que les dan por los juveniles, pero acuérdate que cuando los juveniles no quisieron, los que no quisieron irse del Atlas, que Orlegui los castigó. O sea, les dijo, ah, no te quieres ir a un ascenso porque estás muy chingón, pues aquí tampoco juegas, güey. O sea, no tienes nivel para primero, entonces no me andes chingando. Y hasta Esteban Lozano, que no quería irse a un ascenso, pues ahí sí le dijeron, güey, pues mejor juega en el ascenso a seguir en la Sub-20 de la América. Y ya llegó Julián Quiñones y ya dijo Lozano, no, pues sí es cierto. Y si me voy. Sí, sí. O sea, y si ese es el tema que va a sacar Pachuca después cuando les pregunten por qué no van mexicanos y que digan, es que no quieren ir, cabrón, tú eres el dueño, los puedes obligar si no quieren ir. O sea, estoy seguro de que muchos chavitos de la Sub-17, bueno, Sub-18, Sub-23, les dices, vas a llegar al equipo B, al equipo de formación, y si lo haces bien, te vas al primer equipo, te van a decir que sí. O sea, no me... Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. O sea, si el futbolista mexicano le está dando la oportunidad de ir y no quiere fuera del equipo, güey. Yo no quiero jugador medio que es en mi club, güey. Yo quiero jugadores que quieran estar en la élite, que quieran llegar a ser el mejor del país. No, güey, es que estén cómodos. Hay una pinche Sub-20, Sub-23, güey. Esos jugadores, mira, así fuera del club, güey. Y adiós carrera, güey. Y no me importa si invertí mucho en ti, voy a estar gastando más si te sigo manteniendo en la Sub-23, güey. Y eso es real, güey. Entonces, güey, o sea, ¿sabes qué grupo Pachuca es un negocio en México, no? O sea, porque te podrán decir que invierten mucho en formación y eso, güey, no mames. No le invierten ni 3 millones a cada jugador de pesos. ¿Y te lo quieren vender en 10 millones de dólares? Diciendo que eso es lo que le han invertido al jugador. No es cierto. No es cierto. Son un negocio. Sí, yo lo entiendo. Y yo siempre lo he dicho. No está mal que el modelo de negocio de grupo Pachuca sea ese. Por formar y vender en México. No está mal. Lo que a mí no me parece grupo Pachuca y me molesta es que se hagan las víctimas. Que se hagan siempre las buenas personas y el de las buenas intenciones. Cuando no. Sus intenciones son hacer dinero. Y no está mal querer hacer dinero. Lo que está mal es ponerte el traje de monja para hacerte la víctima. Y, uy, que soy muy buena persona. Es que somos los pobres. Es que no nos entienden. Es que pobrecitos de nosotros. Eso es lo que yo no comparto, güey. Eso es lo que está mal, güey. Y como dices, afortunadamente la gente ya se está dando cuenta de lo doble cara que son. Y eso lo aplaudo. Sí, sí. Y lo que yo no comparto ahí en ese caso tampoco es de que se van a decir es que yo sí quiero vender pero no hay nadie interesado. Pues sí, claramente si le pones 10 millones a Luis Chávez un mediocampista de 27 años pues obviamente nadie va a venir, güey. O sea, nadie va a venir. No salgas con ese discurso. Nada más cállate. O sea, exportar. Nadie le dice nada. Ellos dicen, nosotros somos compradores, no somos vendedores. Nos vale... Hasta la misma gente, ¿no? Dice, nos vale la selección, la exportación, todo eso. Así que, X. Entonces, pero pues no se andan a... Tú sabes que si un jugador vale los equipos del norte ya ahí se quedó su carrera. Pero porque dicen, a nosotros no nos interesa eso. Así que... Que a mí no me estén molestando. Y a Pachuca siempre es de... ¿Pero por qué Pachuca no vende? ¿Por qué no va? O sea, siempre está en el ojo y tienen que salir a decir, es que yo sí quiero pero nadie viene. Mejor decir, no quiero y ya. O sea, yo quiero vender aquí al mejor postor y se acabó. No tiene nada de malo. Es que... Porque es un negocio al final. Exactamente. Es un negocio. Es... Son empresarios y son las decisiones de ellos. Insisto, lo que está mal es que se hagan las víctimas, que salgan a chillar siempre, que... Que salgan los que son buenas personas, los que siempre quieren fue el futbolista mexicano. Cuando no es cierto, han acabado con más carreras de promesas mexicanas que exportaciones. No tengo dudas, güey. Y hay historias, güey, que los propios periodistas saben. El propio Feitelson lo sabe y no tiene los huevos de decirlo por todos los favores que le debe a Grupo Pachuca. ¿Por qué Feitelson ahorita no está cuestionando que Grupo Pachuca haya presentado dos refuerzos hace tres semanas y esos dos refuerzos ya estén jugando en otros clubes de Sudamérica? Eso no es... O sea, güey, ¿cómo Grupo Pachuca te contrata a los jugadores y luego los vende luego a luego? Eso también es negocio y eso también es dudoso. Eso también no es ético. ¿Por qué ahí Feitelson no lo está mencionando? ¿Por qué Feitelson no está investigando en cuánto compraron a esos jugadores y en cuánto los vendieron? ¿Por qué Feitelson ahí no está cuestionando con cuánto dinero se quedaron los representantes? ¿Con cuánto dinero se quedaron los directivos? ¿Por qué Feitelson no se fija en eso? ¿Por qué Grupo Pachuca? Porque si algo ha hecho bien Grupo Pachuca es comprar periodistas a base de boletos regalados, regalitos, dinero, playeritas, invitarlos a eventos y esto y el otro. Es Grupo Pachuca, así se han manejado toda la vida. Pues no en vano les regalaron el terreno donde está la Universidad del Fútbol. Sí, sí, exacto. O sea, no en vano son dueños de medio Hidalgo. Exactamente. O sea, Grupo Pachuca, pues hay que decirlo, son unos capos en ese sentido. Pues, o sea, no son, no son los artistas que te venden. Para que un preparador físico llegue a tener tres clubes profesionales como dueño. ¿Cómo le haces, güey? O sea, un preparador físico, güey, ¿neta? ¿Quién era el preparador físico? Andrés Fassi, güey, llega como preparador físico y de pronto ya tiene un equipo en Uruguay, ya tiene un equipo en Argentina, va por un equipo en España y es socio en Juárez y está por ahí. Güey, es como chingados, güey. O sea, ¿cómo? Neta, ¿cómo le haces? Con un sueldo de directivo no te alcanza para comprar un equipo, güey. Sí, no, o sea... Nadie cuestiona tampoco eso. Así como nadie cuestiona lo de Orlegui también, que empezó casi casi boleando zapatos allá en Grupo Corona y de repente tenía el dinero para comprarle a Santos. O sea... Exacto, o sea, pues sí, en el fútbol el caro nadie cuestiona nada, o sea, cuando no conviene nadie cuestiona nada. Cuando llega alguien que incomoda, ahí sí, todos cuestionan y todos son muy rectos y todos son muy honestos. Aquí la diferencia es que Orlegui no sale a decir yo no tengo nada, ¿no? Yo venía de ser nadie y como conseguí contactos pude comprar a estos equipos y si les gusta, ¿no? O sea, ¿no? Y tampoco salen a decir de ah, es que yo quiero vender, pero no, o sea, con Omar Campos cuando no se ha vendido y que suena para México, ellos lo dicen, pues es por aquí o pagan más, o sea, mejor le busco aquí. O sea, entonces, creo que eso es lo único que debería cambiar Pachuca, porque al final se entiende que es un negocio, se entiende que es un negocio, que siempre van a ir al mejor postor, pero pues entonces no me vengas a decir que tú eres el único en la Liga MX que busquen exportar jugadores al fútbol europeo. Sí, definitivamente, o sea, yo estoy de acuerdo en eso, güey, o sea, mejor, insisto, es más, es más honesto decir, güey, la neta no me interesa exportar porque ni siquiera estamos teniendo jugadores tan importantes, la verdad es que mi negocio es este porque quiero sacar dinero para invertir en fuerzas básicas, en instalaciones, en otro equipo, lo que sea, es más, es más honesto decir eso y la neta la gente ni se molestaría, al final de cuentas es negocio de cada quien, insisto, lo que molesta es que se quieran hacer las víctimas y es que somos especiales nosotros, es que no nos entienden, es que trabajamos por el bien del fútbol, no es cierto, no trabajan por el bien de nadie más que de sus bolsillos, pero pues ya. Sí, exacto, pero bueno, pues ese es Grupo Pachuca, no le crean todo lo que dicen, siempre que dicen que van a mandar y que quieren exportar es todo lo contrario, literalmente. Y pues ya antes de despedirnos, hablar sobre el tema de Jesús Hernández, quien el futbolista mexicano, de hecho, jugó de nuevo con el equipo B y volvió a anotar gol, o sea, lo está haciendo bien, lleva cuatro goles en sus últimos tres partidos, bueno, en sus tres partidos del 2024 y pues ya lleva 21 goles con el equipo español desde que llegó y pues esto le ha servido para que lo llamaran a entrenar con el primer equipo. No puede debutar porque el primer equipo tiene sus plazas de extranjero llenas y porque creo que aunque sí ya lleva 21 goles y ahora pues lo está haciendo bien, todavía le falta porque lo hemos visto con Esteban Lozano, que cambiar del segundo equipo en quinta división al de ascenso pues sí es otra una diferencia pero creo que es bueno que Jorge Jesús Hernández siga así yo creo que si esta temporada termina metiendo estos goles bueno, sigue metiendo tantos goles pues tal vez en el otro torneo le den chance de entrenar con el primer equipo o hacer pretemporada a ver si tiene nivel en estos momentos el Elcheve es primer lugar de su liga con 46 puntos le lleva 13 puntos al segundo lugar así que seguramente van a ascender a la cuarta división directo y Jesús Hernández es el segundo lugar de goleo con 8 goles y en su grupo obviamente solo detrás de Omar que lleva 17 goles y pues es el del Elche también así que pues para mí qué bueno que vaya a entrenar al primer equipo es justo lo que les decían oh es que yo te voy para el primer equipo no mames el líder de goleos del Elche lleva el doble de anotaciones que él o sea bájenle hay que investigar un poquito ahora no es la primera vez que entrena con el primer equipo del Elche lo que pasa es que ahora salió foto sí sí de hecho de hecho Omar lleva 17 goles en 17 partidos y también lo han llamado a entrenar con el primer equipo del Elche entonces exactamente yo creo que ahora qué fecha es hoy güey estamos en 31 de octubre no porque gol de Esteban Lozano gol de Jesús Hernández gol de Rubalcaba ¿dónde metió Lozano? en la quinta división ah bueno este este gol de Rubalcaba y el Almería sin César Montes le va ganando 2-0 al Real Madrid gol de Galdames gol de Galdames sí 31 de octubre hermano el día de los muertos no mames mira Kevin Picón banca Joshua Mancha creo que no existe o sea Joshua Mancha no fue ni convocado bueno si es día de los muertos porque minuto 83 ah no si Joshua Adelaide y te digo y te digo este Sebastián jurado parando un penal entró el 66 Joshua Mancha al 66 pero la están rompiendo en España ¿verdad muchachos? sí no lo de jurado güey híjole ahora güey ¿por qué no aplicas el ¿cómo se llama? el pacto del miedo güey que no juegue jurado contra Cruz Azul no chinguen güey se sabía que iba a pasar eso pero ay Dios mío sí a ver mi Real Oviedo está a 4 puntos del ascenso a 5 puntos del ascenso directo vamos bien vamos bien vamos bien mis acciones siguen subiendo vamos eso eso poquita poquita a ver y sin llevar muertos mexicanos así es como se trabaja chinga si se trabaja carajo ¿para qué quieren? Leganés dueño mexicano sin mexicanos primer lugar Sporting de Gijón dueño de mexicanos sin mexicanos segundo lugar Real Oviedo dueño de mexicanos sin mexicanos octavo lugar a uno de puestos de ascenso exactamente vamos y el Mirandés no es dueño de mexicanos pero tiene mexicano a 6 puntos del descenso es correcto ahí está la mufa mexicana entonces lo hizo de nuevo y y pues bueno lo de Jesús Hernández yo digo que es bueno pero eh pues tiene que destacar más al final de cuentas si hay un güey que te está metiendo 17 goles y no te va a ocupar para la plaza de extranjero como lo es Iomar Francisco pues cuando se abra la oportunidad allá ¿a quién le van a dar chance? porque solo van a subir a uno que insisto no está mal y digo qué bueno que esté metiendo goles qué bueno que lo está haciendo bien pero es quinta división güey o sea es quinta división el primer equipo está en de segunda división hay tres categorías arriba de él güey tres categorías o sea es brutal la diferencia que hay todavía es brutal güey no es como que es que está metiendo goles en el fútbol de llano y ya por eso tiene que jugar en primera división o en el primer equipo no güey neta es que no no lo van a quemar dejen a este chavo todavía está muy joven güey no hay prisa lo está haciendo bien déjalo güey pero si tú empiezas es que ya tiene que ser el primer equipo es que ya va el primer equipo es que ya lo van a debutar es que le empiezas a meter presiones que en el propio Elche han dicho que no puede no aguanta no puede con esas presiones déjalo en paz güey déjalo que tenga su desarrollo no lo pela o sea literal es quinta división de España güey es quinta tú me dijeras está en la tercera división de España te diría güey este güey está un pasito este güey sí ya está por el primer equipo porque el primer equipo está en segunda es una categoría de diferencia ya está güey son tres categorías de diferencia güey no está güey en serio no es mala onda no está no está es fútbol semiprofesional prácticamente a más peor donde está jugando no mami ahora yo veo como bueno que asciendan que ya va a jugar cuarta división ya sube el nivel la verdad es que incluso la liga la federación de España o el formato hay un mundo de nivel entre primera RF y tercera de división o sea lo vemos con el Bilbao cuando Padilla estaba en primera les costaba ganar este ahora que descendieron como vienen de primera son el mejor equipo de la de la segunda división RF y van a volver a ascender entonces hay mucha diferencia lo vamos a ver este la próxima temporada si Jesús Hernández sigue ahí en el tema de de si si está listo a mayores niveles con pues con con este tipo de cosas ¿no? así de ahora vas a jugar cuarta división vamos a ver si aquí eres bueno a ver si aquí si metes ocho ocho goles a ver porque pues si cambia mucho este y ya después yo creo que si en cuarta división lo sigue haciendo bien pues eventualmente lo van a ir llamando a entrenar a hacer pretemporada con el primer equipo y tal vez ahí ya tenga un lugar pero no no va a dar un salto de quinta división a a primera a primera no es como 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 metió quince goles en quinta división ya tiene que ser el delantero titular la próxima temporada no no mames ahora el Elche pertenece a Bragarnik en cuanto regrese en la primera división se va a llenar el equipo de argentinos como lo estaba cuando descendieron ojalá ya saque el pasaporte comunitario Jesús Hernández para que tenga más oportunidades pero pues güey o sea tampoco es como que le van a regalar oportunidades insisto es quinta división si el güey ese que está metiendo goles no lo ponen de titular en primer equipo si no le están dando tantas oportunidades ¿por qué pensamos que Jesús Hernández se las tienen que dar? va bien déjenlo trabajar ya lo dijeron la gente que lo conoce a Yanelche está muy presionado porque quiere ser goleador quiere demostrar y porque tiene toda la vista de México encima que son pendejadas del propio chavo porque nadie lo pela en México pero el güey piensa que en México lo tienen lo están viendo todos los días güey y no es cierto la gente no tiene puta idea de a qué equipo le metió gol no tienen ni idea ni quién es Jesús Hernández pero el güey en su cabeza se hace la idea de que todo México está pendiente de él cuando no es cierto cuando este güey entienda que no es famoso que no es conocido que no es figura va a poder va a poder dar así el salto de calidad mientras el güey siga pensando que es figurita güey y que todo México está al pendiente de él y que se presiona porque todo mundo está esperando que meta gol güey estás loquito güey no mames sí sí quién eres y también la gente deja de emocionarse o sea es como si se emocionaran por también por el sporting de de Gijón o sea están en quinta división Kevin Picón al primer equipo después de su gran temporada con el equipo ve cuál gran temporada güey sin ni titulares cuál pinche gran temporada están en quinta división o sea exacto también hay que también es tantita madre ocho mancha no es titular el único titular es Esteban Lozano y Esteban Lozano tenía como cuatro meses que no metía gol con el con el segundo equipo güey o sea pongan los pies en la tierra ese es lo que es es el nivel que hay y ese es a lo que nos tenemos que acostumbrar mientras no mejoren eso es nada más y de ahí esperar a que dos tres años estos chavos puedan pero por ejemplo Esteban Lozano en tres años va a tener 25 güey o sea mames entonces Esteban Lozano le han dado oportunidades en el primer equipo que ha hecho nada apenas y tocarla un gol anulado en fuera de lugar y nada más que ha hecho pues nada o sea no es mala onda pero ese es el nivel que hay y nos tenemos que acostumbrar tristemente y tenemos que reconocerlo solamente así vamos a lograr un cambio si seguimos pensando que estos güeyes de quinta división pueden dar el salto a una segunda división bien fácil y la van a romper seguiremos en las frustraciones de ay es que otra vez este güey no llegó es que este no es que pinches malos es que no llegó es que no juegan es que ya exactamente y dices ¿cómo no se va a regresar? hay que hay que ser honestos hay que ser críticos con estos chavos no nada más aplaudirles y estar ahí ay que bueno que bueno no güey no no hay que ser críticos ¿por qué le está yendo bien? ¿contra quién ha sido sus goles? ¿cómo ha sido? la semana pasada que mete gol de media cancha Jesús Hernández no había portero güey el portero estaba perdido incluso mete gol un compañero a Jesús Hernández igualito güey ¿por qué? porque el portero no estaba ni en la portería güey hay muchas deficiencias en esa categoría qué bueno que las está aprovechando Jesús Hernández pero güey hay que ver los partidos hay que ver por qué les está yendo bien y te das cuenta que dices güey es que no mames si no lucen ahí no están ni siquiera para ser profesionales güey son ligas bien bajitas güey pero bien bajitas yo insisto ¿por qué se emocionan? porque Jesús Hernández mete goles y no hablan de Martín Galván que también está metiendo goles sí es la misma liga es la misma división no pues porque uno viene de acá y tiene amiguitos por ahí y pues el otro no tiene amigos exactamente güey y digo no porque Martín Galván esté metiendo goles significa que tiene que ser seleccionado mexicano güey o que esté para jugar en primera división de España o en segunda división de España pues no güey pero no no mami ubíquense güey Martín Galván tiene 30 años ¿no? va ¿por qué nadie menciona a Ñaki Martínez que tiene 24? a ver mete goles es titular ya jugó Copa del Rey fue campeón de la de la Regions League porque bueno de la Regions Cup porque nadie habla de él que lo está haciendo bien en la quinta división de España como tú dices no tiene amiguitos sí exacto o sea no tiene amiguitos no vende entonces pues no les interesa publicarlo ¿no? y aquí puede ser de acuerdo aquí los que lo suben son los que da bien de que siempre se quieren hacer amigos de todos ellos ahí nos damos cuenta ¿no? porque son los únicos que lo suben así que que así como demeritan cuando demeritaban a Alex Padilla por tener porterías simpativas en cuarta división aquí como no dicen nada ¿no? exactamente ¿no? es que es una cuarta división es que ni siquiera quiere jugar con México él ya dijo que prefiere jugar con España y cuando les callan el hocico ahora sí ahí viene ahí viene ahí viene cállense ni sabe nada es que una fuente muy cercana al jugador esas pinches fuentes son que te venden en Xochimilco que se te descomponen a la primera que la prendes sí pero bueno pues esto ya fue todo por hoy a ver cómo le va Jesús Hernández ojalá siga metiendo más goles y bueno muchísimas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas y pues denle like suscríbanse compartan para ayudar a más gente muchísimas gracias y hasta la próxima